Papá, 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 Papá 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 Diga mi amor precioso Papá 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 Lindo Diga papá Lindo Lindo Papá 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 Diga papá Diga tata 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 Papá Papá Tata Agú 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 No tata ya no diga papá 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 diga Diga papá Diga Diga mi amor Diga mi amor Dindo Dindo Diga papá 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 Diga Papá 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 Diga Diga Papá Diga mi amor precioso Papá 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 Diga mi amor precioso Papá 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 Eso ya está bien.